Las mascotas que viven en hogares donde alguien fuma tienen mayor probabilidad de presentar una mala salud. Alejandra fuma desde hace 25 años, es dueña de un gato llamado Zeus, sin embargo asegura que no ha visto daños en la salud de su mascota. Yo veo que no hay como tal una afectación, porque él decide sus áreas donde quiere permanecer. Hay inclusive visitas que puedo tener que son fumadoras, familia, amistades. El animal no está presente. En primera porque no es tan sociable. En tanto, los veterinarios señalan que al convertirse en fumadores pasivos, los animales pueden presentar problemas respiratorios, cardíacos e incluso cáncer pulmonar, el cual comienza con graves cuadros de tos y falta de respiración. Con la signología de no poder respirar, de empezar con tos y no nada más también es en pulmones, también es en corazón, en aparato circulatorio, porque es lo mismo que en los humanos. Las venas no se empiezan a poner elásticas como deben de ser, sino tienden a tener dureza, insuficiencias cardíacas, las respiratorias como tal. Es delicada. El cigarro contiene más de 4.000 sustancias nocivas, entre ellas la nicotina y el monóxido de carbono, las cuales son dañinas para el organismo que las inhala. Si acostumbra a fumar dentro de casa, el aire puede contener el triple de nicotina y monóxido de carbono. De hecho, hasta 50 veces más sustancias cancerígenas. Ese lugar cerrado puede acumular esas sustancias e impregnarlas en los sillones, en la cama, en todo. Y puede empezar a generar más nocividad hacia esos animalitos. Es delicado hacer los animales como partícipes a la enfermedad que nosotros no la queremos provocar. Tome en cuenta las recomendaciones. Fumar es un hábito nocivo no solo para usted, sino también para todo aquel que lo rodea. Con imágenes de Aurelio Martínez, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.